Pero venga, dímelo papi, talk to me papi, talk to me, ¿sabe qué?, solamente quiero decirle algo, quiero enseñarle algo antes porque es otro lindo día de playa por acá y esto es lo que voy a hacer, simplemente quiero enseñarle de que si a usted por alguna razón no le gustaron los calzones de ayer, entonces vamos a tener que mostrarle los que traemos hoy, ¿ok?, porque si usted sabe que le gustan esos calzones, entonces usted se va a la página y se puede ordenar esto, ya sabe cuál es la página, ¿no?, www.jnrdrawers.com. Solo puedes escoger ahí y ya usted sabe, pero venga, venga, mijo, después que le manda la platica a la mamá allá en Colombia o en cualquier parte del mundo, usted viene y se va a hacer su shopping, su comprita ahí, pues, pero venga, parce, esa vaina sí, cabrón, no mames, wey, estos pinches calzones están bien chingones, wey, so, veis, checa los tuyos, un abracito, un saludito, y por mientras, yo voy a tener que ponerme aquí mi bronceador porque, pues, está un poco caliente el día y ¿sabe qué?, Talk to me papi, dímelo papi, venga, desgraciado, le gusta joder a usted, Dios mío, muchachos, un besito, se cuidan, pues, mientras, yo me pongo esta vaina aquí, para no quemarme tanto, alguien ahí que me quiera ayudar, con la espalda, porque eso es lo más, eso es lo más perreguiado, eh, pero bueno, por ahí se va, por ahí se va, eso ya sabe, ¿verdad?, guys, don't forget, www.jnrdrawers.com, ok, so, venga, se me cuidan, que tengan un lindo día todos, ok, y se portan bien, que si se portan mal, me echan un cablazo, pero venga, pues, maje, pura vida, usted sabe cómo es esa vaina, besito.